Muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy voy a grabar aquí, ya veis que está todo fatal, estamos de mudanza, en fin, si veis la habitación ahora llena de cajas, fliparíais, así que lo siento por el sitio, pero es que si no no tengo tiempo para grabaros, ni para nada, así que voy a grabaros hoy el haul de material escolar, vale, he comprado varias cosas y otras ya las tenía, así que os enseñaré primero creo lo que tenía y después lo que he comprado hoy, que he ido a la Bacchus, siempre compro allí yo, y nada, no me voy a enrollar mucho que tengo varias cosas y además cosas muy muy top, y empezamos, vale, voy a empezar por lo que yo ya tenía, vale, yo siempre uso estas gomas, que son las Milan de toda la vida de Dios, uso estas o las que son triangulares, vale, en este caso tenía dos en casa ya del año pasado y no he comprado más porque de momento con dos pues ya voy sobradísima y estas para mí son pues como las mejores que hay o las que mejor van para mí y bueno, esto sería lo primero, ya os digo, son las 430, las de toda la vida, vaya. Después me compré esto de aquí, vale, que lo abrí, vale, este lo compré en el chino, mira, 90 céntimos me costó, pero no sé yo si va a ir muy bien, son las gomas estas que van como en un tipo boli y entonces tú vas apretando el botoncito, va bajando y la goma pues tiene con 3 recambios, no sé, lo voy a probar este año a ver qué tal, si funciona bien, si no ya os lo diré, porque por 90 céntimos la verdad es que encuentro que está genial y además lo puedes llevar así como rollo boli, no te ocupa tanto espacio, no sé, veremos a ver si va bien o no va bien, es de la marca MP que normalmente son las de los chinos, no sé, veremos a ver. Después tengo este sacapuntas, vale, yo normalmente sacapuntas no suelo usar mucho porque lápices no suelo usar muchísimos, pero la verdad es que, bueno, tengo este que es como de doble punta, una más gorda y una más finita y no sé, yo creo que este también lo conseguí en un chino, si no recuerdo mal, o en el abacus, no sabría decir, pero bueno, que yo siempre uso estos dobles, no uso los de un solo agujero porque no sé, considero que este es más práctico por si en algún momento tenéis que hacerle punta a algo más grande y no sé, lo tenéis todo aquí junto. Después compré esto de aquí, vale, este es del año pasado, creo que me falta un color, juraría, pero son de Alehop, en Alehop tenéis un montón de alternativas también de papelería para empezar el cole, etcétera, y la verdad es que está muy bien de precio y yo me compré estos como bolis de punta fina, de estos de 0,4, vale, que es del trazo fino y son colores así pastel, esto si no recuerdo mal me costó 2 euros, juraría, no sabría decir por qué, no me acuerdo exactamente, pero no sé, creo que está genial para estudiar, para hacer esquemas, para todo, yo uso mucho este estilo de bolis y la verdad es que es una buena alternativa a los Stabilo, que son carísimos y estos pues la verdad es que salen muy muy bien de precio. Después me quedan aquí, que venían cuatro, pero quedan dos lápices, vale, estos son los típicos de Abacus, que creo que vale el pack 60 céntimos o una cosa así, que también tienen pues la gomita aquí abajo, no sé, normalmente siempre me compro los Stanley de toda la vida, pero sí que es verdad que es bastante cara para ser un lápiz, que a lo mejor el lápiz te cuesta 70-80 céntimos y aquí 4-60 céntimos, pues no sé, cogí estos porque no uso muchísimo el lápiz, no noto mucho la diferencia de un lápiz bueno a uno malo o no tan bueno y bueno, pues cogí estos, ya os digo, son del año pasado, aún me quedan dos, imaginaros, y los otros dos, no es que se hayan gastado ni mucho menos, es que los he perdido porque esto yo no sé, yo no pierdo todo esto. Después siempre llevo un pegamento porque nunca se sabe cuándo se va a usar pegamento y siempre eso de vamos a hacer tal, vamos a coger pegamentos del colegio, no pega ninguno o tienes que esperar a que acabe el compañero, luego va el otro y luego vas tú, así que yo siempre llevo un pegamento pequeñito, ya veis, súper pequeño, o sea, es enano, y creo que este también es del chino, juraría, y no sé, siempre lo llevo en el estuche porque yo creo que esto salva el culo a cualquiera, ya os lo digo, y nada, este es lo que, bueno, yo creo que es del chino, juraría, no sé decir. Después uso yo mucho estos como posits, vamos a llamarlos así, que sé que no son posits, pero bueno, son como separadores, y estos también son del chino, creo que el pack cuesta un euro, una cosa así, estos los de la marca Posit, vale, porque yo ya los tengo muy mirados, creo que valen 6 euros, 6 euros que para mí un trocito de plástico, pues no lo vale, yo los compro siempre en el chino, y estos no costarían más de un euro, ya os lo digo, yo los uso para separar las libretas o en la agenda, las asignaturas, etc, creo que va esto genial, ya he gastado uno, pero todavía me quedan tres, o sea, imaginaros, y la verdad es que yo esto lo recomiendo mucho para organizar porque esto va muy pero que muy bien. Luego siempre uso como pinzas, vale, os vais a reír, pero yo no uso clips, siempre uso esto porque creo que queda como más bonito y lo llevo siempre como en este botejito así de cristal, no sé, me parece súper cuqui, esto lo venden por separado evidentemente, es como para meter especias, pero bueno, a mí me parece súper guay tenerlo así, no sé, decidme a vosotros si os gusta la idea, y las pinzas pues las uso como clips, no sé, tampoco uso muchos clips, así que esto me parece pues, no sé, como que me gusta más, más bonito. Como estuche, vale, yo siempre uso e-spak, vale, siempre me compro, cada año normalmente me compro uno, pero este año no he comprado ninguno porque, lo que os decía, yo siempre usaba e-spak y de hecho tengo muchísimos e-spak, tengo el rosa, tengo este gris, tengo uno negro, tengo uno azul, tengo una turquesa, o sea, tengo muchísimos, y el año pasado me compré uno, Bimba y Lola, que es como rosa flúor y es el que usé todo el año, bueno, todo el año, lo que duró el año escolar básicamente, por eso tengo tantas cosas yo creo del año pasado porque como fue tan corto, no usé casi nada, pero bueno, estos de aquí yo los recomiendo muchísimo, son súper prácticos, tenéis este tamaño que es como el pequeño, que a mí este es el que más me gusta, la verdad, y luego tenéis uno que es más grande y un pequeño, un poco más corto, que también lo he usado muchísimo, y el de Bimba y Lola es como un intermedio, es un pelín más gordo y más o menos de este estilo, no lo tengo aquí, lo tengo en una caja, por eso no os lo puedo enseñar, pero ese la verdad es que me gustó mucho, estos normalmente cuestan alrededor de los 9€ aproximadamente, y el Bimba y Lola me costó creo que 6 o 7€ en rebajas, si no lo dudo, que me lo compré en la Illa, y no sé, la verdad es que me gustan ambos, sí que es verdad que este lo uso como, o sea, lo veo como más práctico que el de Bimba y Lola, porque el de Bimba y Lola se me abrió un boli el primer día, y todo esto es un robal azul que no se va, porque la tela esa es absorbente total, pero bueno, estos son mi recomendación para vosotros, porque yo creo que es lo mejor y lo que más se usa, y no sé, este me encanta, y ahora ya voy a empezar a enseñaros, digamos, lo que ya he comprado yo hoy, que han sido varias cosas, y la verdad es que me hacen mucha ilusión, voy a empezar por una que no es de Abacus, es de Primor, en Primor también tenéis un montón de cosas de papelería, y muy bien de precio, yo os voy a enseñar esta de aquí, que me encanta, es como una libretita muy pequeña, ¿vale? Y aquí pone, anota, espérate que no lo veo así, anota que las ideas vuelan, y es así como de cartón, duro, y cuando lo abrí son post-its, ¿vale? Este es como más grande, que pone, esta idea ya no se me escapa, no se me parece muy graciosa, luego aquí arriba tenéis uno en blanco que pone, esta la anoto porque es importante, y luego estas pequeñitas, que lo verdad es que esto, pues, si lo compráis en Abacus, a lo mejor os cuesta 6 o 7 euros, tranquilísimamente, y este, mirad, me ha costado un euro, y tenéis varios modelos, o sea, no está solamente este, hay uno en gris, otro en amarillo, no sé, hay varios, y la verdad es que me parece una cucada, monísima, vaya, es de la Marta Ty and John, creo que se pronuncia así, Ty and John, está aquí tapada por la piqueta, y no sé, esto es lo que he comprado en Primor, iba a comprar más cosas, pero ya había comprado otras, y pues no quería repetir, pero en Primor tenéis muchísimas cosas así, súper bien de precio, y yo recomiendo que vayáis a mirar si vais a ir al cole, porque son así de cookies, y muy baratas, valen un euro, dos euros, tres euros, no más, de hecho, yo porque ya las había comprado, pero me he arrepentido porque vendían las libretas de Dina 4, así con estas frases y tal, y la calidad de la hoja era buenísima, y costaban un euro con 99, o sea, menos de dos euros, y a mí me han costado bastante más, y me he arrepentido de no comprarlas allí, así que ir a echar un ojo, que lo recomiendo mucho, va, después seguimos por esto de aquí, vale, a mí me encantan los subrayadores, o sea, lo uso muchísimo para estudiar, yo no sé vosotros, pero a mí me gusta mucho ver color, si lo veo todo azul, no estudio bien, o sea, no se me quedan las cosas, y necesito ver color, una vez veo color, hago una foto, y no hace falta ni que lo estudie dos veces, o sea, se me queda la primera, es una ventaja que tengo, y me he comprado estos de la marca Vick, la verdad es que nunca he tenido subrayadores de la marca Vick, pero me parecen muy bonitos, son así como de color pastel, y lo bueno de esto, que es lo que más me ha gustado, es esta redondita que veis aquí, pone que si el, por lo que sea, el subrayador se queda abierto, puede aguantar incluso hasta 24 horas sin secarse, o sea, eso me parece brutal, porque cuantas veces estudiando, lo que sea, has dejado las cosas en el escritorio, y estas cosas se quedan siempre abiertas, y cuando te levantas, ya no valen, porque se han secado, pues mira, esto me ha gustado mucho, y viene como un azul pastel, un rosa, un amarillo y un verde, y esto cuesta, mira, os voy a buscar el ticket, que seguro que lo pone, marcador, sí, mira, esto de aquí me ha costado 4,50€, la verdad es que parece que sea caro, pero eran los más baratos que habían en todo la Bacus, porque estaban los Fabelcastle que vienen 8, bueno, a ver, baratos tampoco, porque los Fabelcastle vienen 8, y creo que cuesta 5,90€, pero claro, aquí vienen 4, no, ahora estos salen más caros, pero la verdad es que no sé, me gustaban que fueran en estilo boli, no tan anchos, porque al final, si quieres llevar más de un color, tienes que llevar un estuche súper grande, porque no te entran todos los colores, y estos al ser como formato boli, creo que puedes llevarlos incluso los 4, y son más prácticos a la hora de todo, vaya, no sé, me parecen una maravilla, y ya los probaremos, y ya os diré a ver qué tal son, pero yo creo que serán geniales, y me parecen buenísimos. Siguiendo por el mismo roll, me he cogido esto de aquí, de la marca Edding, y es más o menos igual que lo otro, en este caso vienen 6, y son también de la gama pastel, que lo pone aquí, y estos son los rotuladores típicos Edding, pero es lo que os digo, a mí me va muy bien para estudiar esto, sobre todo los Eddings, me compré varios sueltos el año pasado, y este año pues he comprado como todos los colores pastel, creo que había uno de 10 también, o sea, en vez de 6, 10, pero eran más o menos los colores iguales, variaba quizás un azul claro, un azul oscuro, un rosa pastel, más pastel, y uno menos pastel, no sé, eran bastante similares, eran más caros, y yo creo que este ya me iba bien, y vienen estos colores de aquí, vienen estos 5 de aquí, y este gris, que no sé, me parece también muy guay, y no sé, los voy a probar, pero yo creo que son maravillosos, yo os lo digo, y esto para estudiar, esto cuesta, que os lo voy a decir también, porque si no, 3,95, este me ha costado menos de 4 euros, y no sé, yo creo que va a ir muy bien. Después he cogido bolis, ¿vale?, que yo siempre uso estos, otros de la marca U-Ball, creo que no se pronuncia así para nada, segurísimo, pero es de la marca U-Ball, ¿vale?, que son como los ultra rápidos, a mí esos me iban genial, pero he ido a la Bacus hoy y no quedaban, estaban agotadísimos, así que la roda pues se ha apañado y ha cogido los de toda la vida, que son los Vicks, ¿vale?, he cogido estos de solamente azules, ¿vale?, que esto cuestan 2 euros, 5 bolis azules, 2 euros, creo que está bien, porque son los que más gasto, y después he cogido esto de aquí, que es como un pack, que viene el azul, el negro, el verde, el rojo y otro azul, ¿vale?, o sea, vienen como los colores básicos, que ya me va bien, porque yo por ejemplo el rojo lo uso poco, lo uso si corregimos, algo, y el negro lo uso solamente para los títulos o para hacer alguna raya, etc., pero no lo suelo usar en abundancia, así que ya me va bien, me viene bien, y el verde creo que no lo he usado en mi vida, pero bueno, también va bien, depende de si tienes que hacer algún ejercicio con colores o lo que sea, siempre va bien tener algún otro color, y nada, pues eso, estos son los bolis que he cogido para este año, ya os digo, cada uno me costaba, creo que ha costado 2 euros o menos, a ver, mira, fijaros, este me ha costado 2 euros y este 2,90, supongo que será por la variación de colores, etc., pero vaya, 2 euros y 2,90. Vale, de Tipex siempre uso el mismo, siempre uso este porque va súper bien y es súper barato, dura muchísimo, no sé, me parece maravilloso, ¿vale?, es este Tipex son carísimos, o sea, parecen oro, básicamente parecen oro, y este 1,80, pues la verdad es que está súper bien y lo recomiendo muchísimo porque va muy, pero que muy bien. Después de Posit, esto sí que siempre lo compro porque sí que sé que lo venden en el chino, pero no me van tan bien, o sea, no sé por qué, porque mira que es lo mismo, pero no, no me van igual de bien que estos. Siempre me compro el tamaño que es el de 76 por 76, este cuesta 1,60€ y vienen 100 posits, ¿vale? No sé, este siempre de toda la vida lo he usado y lo he comprado porque no sé por qué el del chino no me funciona tan bien, ¿vale?, pero bueno, creo que este no está tan mal de precio, 1,60€ no lo considero caro y ya os digo, este es el de la medida de 76 por 76, el de toda la vida, vaya, el cuadrado normal y pues no sé, me encanta. Después me he comprado unas tijeras porque con la mudanza y todo estamos usando muchísimas tijeras que eran mías del cole y ya pues sé que van a desaparecer porque sé que van a desaparecer, así que he comprado estas de aquí de la marca Abacus y estas voy a mirar a ver cuánto me han costado, si lo leo, bolis, 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 bloc de notas, tisoras. Mira, estas tijeras me han costado 0,99€, o sea, ni un euro, no sé, mejor que en el chino, ya os lo digo y son pues no sé, como una medida normal que puede entrar en el estuche y esto también pues algún día tenéis que hacer algo en clase cuando traes las tijeras típicas que hay de toda la vida en el colegio, que o son de Dratans, Ascarrans, no. Yo tengo mis tijeras siempre en mi estuche y me van genial, lo hago rápido, lo hago con mis tijeras y no sé, y más ahora con todo el tema del coronavirus que seguramente eso de compartir va a ser complicado, pero no sé, me parecen maravillosas. Después me he comprado estos sobres, ¿vale? Que son sobres de plástico de toda la vida, ¿vale? Porque yo, para hacer los dosieres, como son temarios tan grandes, los que son típicos de poner así con la pinza, no me cierran, ¿vale? Porque hay tanta cantidad de hojas que no me cierran. Entonces, desde hace ya un año o así, decidí comprar estos que como son de plastiquillo, puedes meter bastante cantidad de hojas y esto sigue cerrando y queda igual de bien. Y me he comprado cuatro colores, el blanco, el rosa, el azul y el negro, gris. Y estos costan 60 céntimos cada uno, la verdad es que van genial, yo os lo recomiendo mucho si tenéis el mismo problema que yo. Y no sé, me parecen maravillosos, muy duraderos y me encantan. Y ya por último, ¿vale? Os voy a enseñar las libretas que me he comprado este año. Yo creo que se van a ver bastante estas, no sé por qué, me da esa sensación. Y son de la marca Mikel Rius, ¿vale? Yo siempre compro las de Notebook, ¿vale? Que normalmente no son así, son más duras. Estas son como más endebles, las otras son súper duras, las que tenía los otros años, pero estas son de papel reciclado, todo es de papel reciclado. Y me parece muy buena alternativa porque tenemos que empezar a hacer esto, a usar cosas recicladas para no gastar tanto. Y este año pues todas mis libretas me he comprado el color este, que es el rosa. Me he comprado el lila, o sea, me parecen muy bonitas, además el color me encanta. A ver si puedo. Me he cogido el azul, ¿vale? Que también me parece muy bonito este color. Y por último, a ver, me he cogido la verde. Y lo bueno de estas libretas, ¿vale? Que son de 80 hojas cada una, es que el precio es súper reducido, no sé si es porque es de papel reciclado, no lo sé. Pero normalmente estas libretas rondan los 5 euros aproximadamente, 4 euros y algo, y estas me han costado 2,90 euros cada una. No sé, me parece que están genial, 2,90 euros cada una. Y pues nada, no sé. Siempre he usado esta marca para las libretas porque creo que la calidad de la hoja es buenísima. Y no sé, esto es todo lo que he comprado para el colegio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, 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 mucho. Yo sé que estos vídeos son como muy boom en YouTube, porque sí que es verdad que lo he visto toda mi vida. Que los hauls o hauls de material escolar son como muy vistos. Así que espero que os haya gustado mucho todo lo que haya comprado. Dejadme en los comentarios qué es lo que más os ha gustado de todo. Y si tenéis algo como yo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.